Cuando se acaba la temporada de moda masculina, en este caso la de otoño-invierno 2019-2020, siempre es bueno hacerse preguntas que incomodan. Desde hace más de 50 años los hombres pisan las pasarelas de Nueva York, Florencia, Milán, Londres y por supuesto París. Los compradores, la prensa y hasta las estrellas sienten cierto aburrimiento. ¿Los desfiles tendrán todavía un sentido? ¿Será la mejor manera de darle visibilidad a una marca? ¿Cómo sorprender cada vez? Simone Jacquemus reúne a sus invitados para un desayuno saludable y abundante, consistente con el tema de su colección. Pan, mantequilla, quesos para hombres que viven en el campo, no en oficinas. Es un periodo muy intenso de trabajo para mí porque la empresa realmente cambió y creció. Entonces para mí es importante hacer una colección con poesía y mucho trabajo. Creé esos uniformes para hombres así, un poco al azar. Con materiales que son algodón, lana, ya está, también jeans. Sí, son materiales de verdad, entre paréntesis. No hay fantasía. ¿Da miedo cuando les va muy bien en cuanto a ventas? Da mucho miedo cuando funciona bien y crecemos demasiado rápido, porque cuando uno es independiente sabe que no es fácil financiar un ciclo y entonces se asusta. Sin embargo, lo acepto. Quise todo eso y me alegra. Se trata un poco de encontrar una forma en la que me sienta cómodo y no conformarse con una regla impuesta de desfilar con una entrada y una salida. Se trataba de algo más abstracto y está bien. Hay que escucharse a uno mismo porque de otra manera termina en algo rutinario y uno puede aburrir a los demás y aburrirse a sí mismo. Para divertirse, otra propuesta sencilla consiste en mezclar en un mismo desfile de hombres y mujeres. Y si ya no se puede distinguir ambos sexos, como en este caso, con Balmain lo logramos. Es una colección que trata de la libertad de expresión. Es sobre el juicio, sobre la libertad de las mujeres y la libertad de los hombres. Es la libertad de ser una mujer que pueda vestirse con códigos masculinos. Es la libertad de un hombre que también puede creer en los códigos femeninos. Es un nuevo género y hoy en día pienso que la nueva generación necesita expresarse y ser sí misma. Y eso es rebelión. Una rebelión para el mundo y una rebelión contra el sistema que nos presiona. También se trata de un momento en el que los arneses existen, con el teléfono, porque a veces uno está encerrado en lo digital. La gente es muy buena para comentar sentada en un computador, pero no necesariamente para asumir una responsabilidad cuando llega al momento. El momento en el que hay que hablarse, tocarse, ser humanos y no máquinas. Se trata exactamente de eso, de volver a un mundo más auténtico, un mundo natural donde defendemos nuestras ideas, donde corremos las fronteras y solo queremos ser nosotros mismos sin temor a ser juzgados. Lo que está lejos de cambiar, por otra parte, es la costumbre de felicitar a finales del desfile. Pierre Nini le dice a Olivier Augustin lo mucho que le gusta su colección. Para mí, la idea es siempre pensar que el próximo Martín Scorsese y el próximo Yves Saint-Luján está aquí. Cuando uno piensa que puede hacer algo en un campo artístico, creer en ello con todo su ser y decidirse que no todo está en el pasado, al contrario, hay que tener fe. Cuando hombre y mujer solo son uno, en la jerga de la moda hablamos de géneros fluidos. El colectivo activista Andrea Krups trabaja siguiendo ese principio desde hace 15 años. También es la marca pionera en el tema del reciclaje de la ropa en el campo creativo. El equipo de Andrea Krups se cuestiona sobre nuestra sociedad. Sí, y sobre el tiempo que pasa porque recuperamos ropa vintage. La presentamos ahora con la esperanza de tener una propuesta verdaderamente futurista. ¿Reciclaje, upcycling, sigue siendo actual? ¿Es la palabra adecuada? Sí, sí, se habla de upcycling. En este caso podemos ver en la colección todas las piezas son realmente piezas seleccionadas de segunda que dejamos en remojo en lejía. La colección tiene una propuesta bastante radical, pero también podemos de esa manera darle una segunda vida a la ropa. ¿También es radical la escenificación, la banda de sonido, la baterista, todo es coherente? Bueno, pues nos encontramos en una época agitada. Somos un espejo de nuestra época. La colección se articula alrededor de los básicos reciclados. Pantalones cargón, jeans, trench, se escanean y se vuelven a imprimir sobre ellos mismos. ¿Voy a pasar de moda en los próximos 10 años? No creo. No, está bien. Está bien que lo alcance a uno el espíritu de la época, porque así la gente puede entender mejor el mensaje. Es satisfactorio llevar ese mensaje desde hace tiempos y poder compartir sus valores de todas maneras. En Andrea Groups, los invitados estaban sentados en unas sencillas bancas de madera, muchas sillas, sillones y sofás y coloridos en Sakai. Antiguos asientos refinados para una colección sofisticada. La fundadora de la marca, la japonesa Chito Seabe, ha vuelto exitoso el concepto de durabilidad. Todas las marcas juegan la decoración. Hasta podríamos llamarlo el empaque, en este caso, del americano Tom Brown. Las paredes, los pisos, los sillones, los primeros aduendos son de empaque de burbuja. Para el resto de la colección, Tom Brown mezcló los códigos de la corsetería femenina con los del sastre masculino y creó siluetas en trampatojo. Me gusta la idea, sobre todo en la moda masculina, de que los hombres están realmente interesados en nuevas ideas y de que no están limitados por nada. Es un momento interesante, porque las mujeres son cada vez más bien comprendidas y los hombres se abren a muchas más ideas interesantes. Hombres y mujeres se respetan cada vez más. Es un buen momento. Entonces, después de haber visto a Jack Moose, a Dalma, a Andrea Krups, a Sakai y a Tom Brown, ¿cómo puede imaginarse la moda sin desfile?